Reiteramos a Lirio Blanquisec, es el árbitro, Octavio Sierra, Gilberto Arifizaba, las líneas de Colombia, sonó el silbato. Comienza el partido. Zaporiti tocó para Bulev. Se arrima Nieto. Merlo, el toque para Chaparro. Nieto, aquí rebota la pelota, en Saralegui. Ahora, se va a cumplir un saque de banda para Riberto. Fue el balón, o la Artico Echera. Busca comiso, Víctor Diogo. Se la va llevando Tarantino. Se queda bien con la pelota Saralegui. Toque de Diogo. Atención, viene atrás Fernando Morena, pisa la pelota, cambia por izquierda para Jair. Viene a buscar la delzamento. Ahí está Gualquier Spina. El artico Echea, Merlo, Buley. Escapa de Jair, en buena manera personal. Busca el pase en profundidad. Pelota de Gustavo Fernández. Aquí lo tenemos al guardián de Peñarol. Primeros instantes del partido en el estadio de River Plate en Núñez. Copa Libertadores de América. Levantó Gustavo Fernández. Al salto Merlo. Walter Oliveira. Jair Goncalves. Estaba por recibir la pelota Morena. Viene a buscar la alza Mendy junto a la línea. El árbitro para. Marca falta. Favorable a River Plate. Allí estaba Bullerín. Zaporiti. Tarantini. Viene a buscar la Merlo. Se inicia con mucha lentitud el partido. Pelota por izquierda. Toca bien Oliveira el cruce. Allí está Saralegui. Arranca por derecha el equipo de Peñarol con Silva. Valpique Silva. Se va metiendo Morena. Levanta el área. La para con el pecho Morena. Levanta Morena. Pareció falta. Saca Nieto desde su área. Arrima otra vez Saralegui. Trata de escapar Silva. Falta. Infracción de Tapia. Tiro libre para Peñarol. El que está atendido en el campo es Gualquier Silva. Lo dijo todo. La expresión del riverense. Que tras sus dos desbordes trajo jugadas de peligro para Peñarol en estos primeros minutos. La imagen de Gabriel Puenteadura. El arquero de River Plate. Lo tenemos allí. Está ubicando su barrera ante la probable trayectoria de la pelota. Que va a rematar Jair. Está también Fernando Morena. Como es su costumbre, toma carrera el brasileño. Aquí está Diogo. Primer minuto de juego. Corre Jair. Levanta Jair al área. Hay posición adelantada. De Gualter lo libera. Peñarol entrenó específicamente durante la semana. El achique que hace River para dejar en posición a los delanteros sabrineros. Esta vez no le salió al equipo de Peñarol. Tapia. Por su lateral, Olar, Dicoechea. Pelotazo en profundidad. Para que el sector se tire a Chaparro. Amaga. Levanta el área. Ahí va el cabezazo. Trata de bajar la alza Mendy. Juan Vicente Morales. Arrima otra vez, Zaporiti. De Gualter lo libera. Peñarol entrenó específicamente durante la semana. El achique que hace River para dejar en posición a los delanteros sabrineros. Esta vez no le salió al equipo de Peñarol. Tapia. Por su lateral, Olar, Dicoechea. Pelotazo en profundidad. Para que el sector se tire a Chaparro. Amaga. Levanta el área. Ahí va el cabezazo. Trata de bajar la alza Mendy. Juan Vicente Morales. Arrima otra vez, Zaporiti. Pelota muy larga. Yair alcanza a Gustavo Fernández. Levantó la pelota el guardameta de Peñarol. Bulerí. Pelotazo en profundidad por derecha. Al borde su área otra vez, Gustavo Fernández. Sale jugando con Juan Vicente Morales. Aquí viene el número 6 de Peñarol. Morales. Trata de meterle pelotazo por derecha. Al salto Saralegui. Corre Gualquier Silva. Al cierre Tarantini. Juega atrás con Puente Dura. La imagen del joven guardameta de River Plate. Tarantini. Merlo. Allí está trabajando Víctor Diogo. Cambia a Yair por derecha. Silva. Sale al cruce de la articoichea. Tira la pelota afuera. El técnico de River, el argentino José Ángel Vázquez. Se había quedado muy impresionado con la actuación de Gualquier Silva aquí en Montevideo. Se ve que quedó impresionado porque mandó golpearlo. Pica Saralegui. Y atención, se va metiendo Saralegui. Corta Tarantini. Buen esfuerzo del zaguero. Alcanza a levantar por derecha. Traba Diogo. Se la lleva Diogo. Marcó falta. Aquí está Tarantini. Conversando con Víctor Diogo. Atención, Peñalón. No puede entrar al juego de River. Viene un poco espeso el clima, ¿no? Ya se capta incluso en los cánticos de la tribuna riverplatense. Allí la marca de la articoichea y el relevo de Nieto. Ante la presencia siempre peligrosa de Gualquier Silva. Canal 10. De Montevideo. La red uruguaya de televisión. Con canal 3 de Artigas. 8 de Salto. 3 de Paysandú. 12 de Fraiventos. 3 de Colonia. 8 de Rosario. 7 de Tacuarembó. 10 de Rivera. 11 de 33. 12 de Melo. 11 de Punta del Este. 11 de Durazno. 9 de Paso de los Toros. Y en diferido, canal 7 de la ciudad de Rocha. Se va a reiniciar el partido. 13 de Salto. Reinaldo Merlo. Otra vez por sector izquierdo. Ola Articoichea. No había dado la orden el árbitro. Allí está Nieto, el número 6 Pelotazo por izquierda Alcanza a tocar Saralegui Silva Saralegui Le queda corta la pelota El Iña había marcado pelota fuera del campo Ya entró el balón Levanta Bullery Merlo Allí está Jair Bullery Busca el pelotazo por derecha Se le va la pelota afuera Responde Peñaroy Se produjo el cambio Salió Tapia lesionado Entró el 16 Vieta Una baja importante Por lo menos para los planes En lo previo del técnico José Ángel Vázquez Del juvenil Tapia Que no duró 10 minutos en el campo Gustavo Fernández En el saque de arco Ahí va la pelota al medio campo Se le va fuera el balón Va a reponer Saporiti Aquí tenemos al número 4 de River Plate El otro día jugó como zaguero izquierdo Tarantini Sigue Tarantini Fue a la marca Morena Se adelanta el zaguero Busca el pelotazo por izquierda Va cortando Diogo Traba Diogo El saque de banda corresponde a River Plate Pelota para Vieta Rebota otra vez en Diogo Corre Vieta Levanta Merlotaria Atención Cabezazo hacia atrás Llegó Alza Mendy Yair Paró la pelota Allí comiso Cabezazo Saralegui Medio campo Tarantini Atención Arranca Vargas Jugada de peligro Sale Puenteadura Se queda con la pelota El joven guardameta Buen rechazo Gutiérrez Saque de banda para River Peligrosa la jugada Partido de dientes apretados Carlos Merlot Por derecha Saporiti Adelantado del zaguero Tarantini Espera Peñarol Otra vez Morena en el arranque Tarantini Se la lleva Morena Va recuperando Saporiti Arriega demasiado Tarantini Ya en dos oportunidades Casi se la lleva el delantero del peñar Amagó muy bien Comiso Hay falta de Saralegui Sigue el juego Sigue el número 11 Trata de meter el pelotazo El cierre de Yair Al borde de su área Corre Alza Mendy Se abre mucho el puntero de River Plate Lo marca Vargas Escapa Alza Mendy Yair Diogo Se la baja atrás al guardameta Gustavo Fernández Levantó la pelota Allí le marcó Mano Al zaguero Nieto Está ubicando la pelota Yair Viene a buscarla también Fernando Morena Levanta Morena al área Llega Diogo Por derecha Silva Amaga Silva Amaga Silva Se va metiendo el puntero Trata de escapar Atención Buena marca De El hombre de River Plate La articochea Sigue Silva Sigue Silva Viene a buscarla Merlo Traba Diogo Se mete Silva Se mete Silva Sigue el juego Sale bien River Plate Comiso por los puestos centrales Arrima Chaparro Rebota la pelota en Bocio Gutiérrez Cabezazo de Vargas Falta Del zaguero Nieto Aquí tenemos a Yair conversando con el zaguero Gutiérrez ¿Cuál es el panorama, Jorge? Peñarol está bien plantado en el campo Esperando y contra golpeando a este equipo de River Incluso apretándolo en defensa porque son muy flojos en la salida River está echando el todo Y jugando muy fuerte incluso Con un clima muy especial Vamos a ver si el árbitro responde Gutiérrez Cabezazo hacia atrás Del zaguero Nieto Estiro destina para Peñarol La imagen de Fernando Morena En punta derecha Gualquier Silva Va a dar la orden del árbitro Levanta Silva al área Atención Cabezazo Libera Gol 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 de Peñarol Gol de Peñarol Por la altura del partido Y por la tranquilidad que le puede dar al equipo aurinero Y por consiguiente la desesperación que ahora tendrá que mostrar River para empatar ¿Qué cabezazo en el palo? Ustedes vieron la reiteración de la jugada La metió contra el palo 10 minutos Gana Peñarol Enúñez 1 a 0 Allí hay falta de Gualquier Silva Está con la tarjeta amarilla en la mano Le sacó la tarjeta al puntero de Peñarol Bueno, si hubiera procedido con la misma rigidez cuando la infracción que le cometieron También el marcador de punta de River tendría la tarjeta amarilla Claro, ya este árbitro hace un vuelo del visitante Y la próxima respuesta tiene que ser para dejar tranquila esa tribuna Una tarjeta que no merecía Gualquier Silva Y esta en el tiro libre para River Plate Gana Peñarol 1 a 0 Núñez Gol del zaguero Walter Olivera Levanta abierta al área Atención Ahí va el cabezazo La devolución por aquel sector de Morales Pelota afuera El saque es para Peñarol Canal 10 de Montevideo La red uruguaya de televisión para todo el país Copa Libertadores de América Qué golazo Un cabezazo limpito Lo dejaron también bastante suelto Pero no hay que restarle mérito a este cabezazo de Olivera Prácticamente al borde del área Con gran potencia y muy bien colocado Gustavo Fernández Levanta la pelota Corre Gualquier Silva Hay falta allí del zaguero de River No marcó la pena El balón va para el guardameta Puente Dura Devolución al medio campo Morales Viene a buscar a Yair Alzamendi Traba Vargas Allí está trabajando Bullery Lo persigue Yair Juega atrás con Tarantini Trata de meter el pelotazo por derecha Cubre bien Morales Con Gutiérrez Se la roba otra vez Alzamendi Busca línea final Alzamendi Lo persigue Juan Vicente Morales Viene atrás Alzamendi Juega con Bullery Levanta la pelota al área Atención Deja pasar Allí cierra bien Diogo Merlo otra vez En la marca Diogo Traboza la ligue Para ese posición adelantada Arremató Gol Gol De River Plate Entró Chaparro El número 9 Para empatar el partido Se quedó Diogo Por ese lateral Están con el principio empatados Se equivocó primero Gutiérrez Después Diogo Pero atención La televisión No puede dar una idea cabal De la línea de 4 Aure Negra Pero toda la impresión Que da En esta toma De la televisión argentina Es que está En posición adelantada Por lo menos En la misma línea Que Olivera Repito Esto no puede ser categórico Pero en esta toma No hay duda Es Sobsay 15 minutos Empatados Peñarol y River En un gran partido Núñez Sigue siendo golpeado Alcir Silva Vamos a ver Qué pasa con el puntero De Peñarol Está muy sentido Está levantando la bandera Al línea Está llamando al árbitro Vamos a ver Denuncia del Línea Para el árbitro Está atendido Silva Merlo reclama al árbitro Creo que esto No se reinicia Sin la presencia Del árbitro Junto al línea Jorge Una lástima Ese gol Pienso que se equivocó La defensa de Peñarol Por dos veces consecutivas Pero reitero Me dio toda la impresión De que estaba adelantado Chaparro Yair Pelota al área Atención Va el remate de Vargas Cerró Vargas No llega Bocio Se la va llevando El volante izquierdo Pelota por izquierda Para Comiso Se tira por aquel sector Chaparro Pelotazo para Vieta Se mete al área Vieta Traba en primera instancia Gutiérrez Baja a buscar Chaparro Paró el árbitro Vamos a ver Que marca Infracción Infracción Falta técnica Se protestaba De un jugador De River Plate Peñarol 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 Uno River Plate Uno Estiro libre Indirecto Está con el brazo en alto Todo el país Copa Libertadores de América Walter Lo libera con golpe de cabeza Chaparro Aprovechando una indecisión De la defensa Aurinegra Empató el partido Levanta Puente Dura Morales Golpe de cabeza Pal Salto Morena Toca para Jair Arranca Jair Se la lleva Jair Se va metiendo Jair Atención Amaga Jair Se demoró Se demoró Jair Tenía una buena posibilidad Se ha abrido solo el número 10 De Peñarol Hizo todo bien Eludió la ley del OPSA Y jugándose el autopase Pero en vez de rematar Hizo una de más y la perdió Olartico Echea En el saque de banda Para River Plate Juega con su guardameta Puente Dura Peñarol Uno River Plate Uno Núñez Va a levantar la pelota El guardameta de River Plate Golpe de cabeza Saralegui Pal Salto Valquir Silva Allí hay falta Del marcador de punta Traba Saralegui Arranca por derecha Saralegui Otra vez Olartico Echea Juega por el lateral Traba Bocio Jair Pica Silva Sigue Jair Sigue Jair Allí hay golpe contra Jair Bueno, esto se está poniendo muy duro Pelota atrás Saporiti Mete el pelotazo Saporiti Chaparro Traba Bocio Morales Le va fuerte Sebuleri Está jugando bien el brasileño Hace bien la pausa Domina la pelota Lo están golpeando mucho Y el peligro Y el peligro está en que el brasileño no sabe golpear Y puede reaccionar mal Y expulsarlo Jair Levanta sobre Bullery Ahí falta No cobró el árbitro Sale del fondo y toca Gutiérrez Atención que puede pasar cualquier cosa esta noche Abierto Vieta Se va metiendo Vieta Merlo Va la marca Jair Ahí va el remate Fuera del campo Respone Peñarol Peñarol 1 River Plate 1 Gustavo Fernández Gutiérrez Ahí va la devolución Del número 1 de Peñarol Toca Jair Corre Vargas Pelota muy larga del guardameta de River Plate Deja correr Olivera Para Gustavo Fernández Falter Olivera Marcó el tanto de apertura para Peñarol Sobre los 10 minutos Chaparro empató para River Plate Allá va el balón Ahora va a reponer Juan Vicente Morales Aquí tenemos en la imagen Al número 6 de Peñarol Pelota por izquierda para Vargas No ha aparecido en el partido aún Se le va la pelota afuera Zaporiti Fue atrás con Alberto Tarantino Viene a buscar la Merlo Juega con el zaguero Nieto Se adelanta el zaguero Va a cortar Diogo Con Silva Marca muy bien el artico Echea Comiso Otra vez con Merlo Más atrás con Nieto Busca el pelotazo muy largo Pelota para el guardameta de Peñarol Había compensado muy bien Gualquí y Silva por derecha Ahora el artico Echea Lo está marcando bien Mientras que por izquierda Vargas No ha podido todavía jugar una pelota Va a reponer Morales La pide Vargas Pelota para Jair Levanta Jair atrás Correbocio Juega más atrás con Gutiérrez Busca el pelotazo por derecha Para cualquier Silva Aquí lo tenemos al puntero Ahí va la pelota lanzada al área Atención Se va metiendo El centro delantero Pero Puente Dura Atento se queda con el balón Olivera Cabezazo hacia atrás Gutiérrez Pelotazo por izquierda Domina Jair Se mete cualquier Silva Muy seguro el marcador de punta Del artico Echea Levantó Saralegui Pelota muy larga Puente Dura Abandona el arco Y va a devolver la pelota Ahí está la evolución Corre Bullery por derecha Se le fue la pelota afuera Respone Peñarol con Juan Vicente Morales Va a levantar Morales Para Vargas Trata de escapar Vargas De Gambullery Merlo Para la marca Bocio Daba Vargas Se la lleva Vargas Trata de escapar Vargas Paco Morena Pelotazo en profundidad para Vargas Tarantini Atención Tarantini atrás Con Puente Dura Inseguridad del zaguero de River Bullery Trata de meter el pelotazo para Alzamendi Atención Se mete Alzamendi Pelota al área Queda mal parado Arqueo Re Peñarol Y la pelota se va por el horizontal Mal parado Gustavo Fernández Se salvó Peñarol Alzamendi le toma la espalda a Morales Y allí encuentra toda la defensa de Peñarol mal parada Incluso el arquero Ahí va la reiteración de la jugada Cabezazo hacia abajo De Chaparro Esto viene una reiteración de la imagen Gustavo Fernández en la devolución Alcanzó Zaporiti Engancha Vargas Trata de escapar Vargas Se va Vargas al área Atención Lo derriba La primera falta muy clara Merlo Viene a buscar a Alzamendi Traba Yair Abuleri Se le fue la pelota Respone Peñarol Bossio Yair Levanta sobre Merlo Tarantini Merlo El arranque de comiso por los puestos centrales Chaparro Mete el pase en profundidad Atención Alzamendi Intenta enganchar a Alzamendi Olivera que toca y se lo destina para River Plate Jugando inteligentemente River Rotando Llegando con paredes Piñarol atrás Está bastante desorientado Tiro de esquina para River Plate Bulleri Punta izquierda Ahí está el número 8 Acomodando el balón Canal 10 de Montevideo Y la red uruguaya de televisión El toque de Bulleri Con Alzamendi Otra vez con Bulleri Trata de rematar Se va quedando con la pelota Bossio Trata de salir por derecha Bossio Alarco Echea Pareció brazo Sigue el marcador de punta Busca la niña final Pelota al área Cabezazo Ustedes lo oyen Nuevamente Chaparro Gana por alto En el equipo De Peñarol Allí en el área Fíjense en los La altura de Olivera Y de Gutiérrez Comparado con la de Chaparro Y ya ganó dos veces En 9 de River Morales La pide Gustavo Fernández Ahí va para el meta de Peñarol Estamos en los 25 minutos Del primer tiempo Están empatando 1 a 1 Peñarol y River Plate Al salto Diogo Cabezazo Vargas por derecha Diogo Morena Al pique de Vargas Ola Articochea Juega atrás Con Puente Dura Va a jugar por derecha Ernesto Vargas La viene a buscar Tarantini Busca la devolución Cabezazo de Alzamendi Rechazo de Gutiérrez Cabezazo de Morena En el aire Otra vez Jair Ahí viene Gualquier Silva Zaporiti Levanta el balón Morales Bocio Toca Merlo Llegante Solivera Con su guardameta Gustavo Fernández Ha pasado Vargas A la derecha Igualquier a la izquierda Y parece lógico Porque allí jugaron Muy bien Frente al Flamengo Allí indicó falta Y Olivera Juega otra vez Con Gustavo Fernández Peñarol y River Plate 1 a 1 Copa Libertadores No América Ahí va la devolución De Gustavo Fernández Al salto Saralén Cabezazo La Articochea Gutiérrez Morales Levanta para Morena Sigue Morena Merlo Saralegui Saralegui Jair Indicó falta de Peñarol Y está Comiso En el suelo Tarantini Va a tomar el tiro libre Para River Plate Por derecha Saporiti Se fue solo Y cuando estaba en posición De remate Lo derriba Saporiti Es claro El penal Lo toma del hombro Saporiti Cuando se le va A Walquire Silva Le hace perder Estabilidad Ante la salida De Puente Dura Y allí el colombiano Ha mostrado Su seriedad Su rigor Para marcar Una falta Para el visitante En este caso Muy protestada Por el local Pero Ustedes lo vieron En la jugada Repetida Fue clara La intención De Saporiti Al tomar A Walquire Silva Del hombro Y cometerle penal Morena Como lo conversa Merlo A Morena Va a rematar El número 9 Lo mira Morena A Merlo Son las cosas Que se usan Previa a la ejecución De un tiro penal La posibilidad Para ponerse en ventaja Peñarol El remate De Fernando Morena Sigue la conversación Morena Merlo Vamos a ver Que pasa Hay nerviosismo Corre Morena Remato bajo Gol Gol De Bien Remato Morena Ventaja Para Peñarol Vamos a ver Que le dice Merlo Ahora Y el remate De Morena No fue muy potente De todas formas El mérito grande De haber convertido El segundo tanto El segundo tanto Para Peñarol La algarabía De la tribuna Aurenegra Y nuevamente La tranquilidad Para los aurineros Esperemos Que ahora No desaprovechen Como lo hicieron Cuando iban ganando Por un tanto Y entonces Estén atentos En las marcas Ahí está Yair Se le escapa La pelota En el medio Campo Morena El toque corto Hay falta Del hombre De Peñarol Gutiérrez Cae comiso Protesta Bullery Se va a brancar El tiro libre Para arriba Merlo Bullery Trata de meter El pelotazo Por izquierda Vieta Hay obstrucción Sigue Vieta Ley de ventaja Lo traban allí Atención El remate de frente Ustedes lo vieron Saque de arco Para el equipo De Peñarol Gana Peñarol 2 a 1 Frente a River Play En el estadio De Núñez En Buenos Aires Esto es Canal 10 De Montevideo Y la red Uruguaya De Televisión Se va a repetir Mal ejecutado Walter Oliveira Y Fernando Morena Marcaron los goles Para Peñarol Chaparro El único gol Para el equipo De River Play Levantó Gutiérrez No alcanzó Merlo Allí está Bocio Mete el pelotazo Yair Otra vez cualquier silba Va a salir Tarantini A la marca Del puntero de Peñarol Abierto Morena Sigue Morena Cambia por derecha Se arrima Diogo Busca el remate Pegó en el marcador De punta La articochea Tiro de esquina La importancia De que Vargas Y Gualquier Jueguen por sus Respectivos laterales Vargas por la derecha Gualquier por la izquierda Se vio en la jugada Se vio en la jugada Que produjo el penal Es por donde El riverense Se siente más cómodo Tiro de esquina Para el equipo De Peñarol Gualquier Silva Punta derecha Del ataque Ahí va la pelota Al área No alcanzó Olivera Lo empujaron Se arrima Yair Marcó falta Olivera Tiro libre Para River Tarantini Con su guardameta Ahí va la pelota Al mediocampo Está ganando Peñarol Dos a uno Frente a River Tiro en alto Del articochea Sigue el marcador De punta Al cierre Bocio Se la lleva Diogo Sigue Diogo Bueno Va a salir La tarjeta Para Diogo Tarjeta amarilla Para el marcador De punta De Peñarol Hay clima Está correctamente Sacada La amarilla Diogo El árbitro Con algunos Pequeños errores Pero ha demostrado Personalidad Y categoría Vamos a ver Si la mantiene Bullerín El tiro libre Deja para Reinaldo Merlo Está ganando Peñarol Dos a uno Frente a River Plate Copa Libertadores De América Va a levantar El capitán De River Pelota Lanzada al área La devolución En su área De Morena Se arrima Zaporiti Corre Niña de fondo De Peñarol Se va la pelota Lentamente afuera Allí tenemos La imagen A Fernando Morena El mayor error Por lo menos Por televisión A mi juicio El árbitro Es haber Marcado el gol De River Que para mí Estaba en posición Adelantada Su centro delantero Chaparro Morales Atención Alza Mendy Se demoró Morales Pelota por el medio Trabo Libera Viene Bocio Atención al remate Otra vez Diogo Salva Peñarol La instancia Corre Bocio Arranca Arranca Vargas Sigue Vargas Con la marca De Nieto Allí hay falta Del hombre De River Está marcando El árbitro Tiro libre Para Peñarol Gana Peñarol 2 a 1 Frente a River Plate La imagen La imagen del árbitro Alivio Blanquisez Diogo El toque corto De Saralegui Lo traba Comiso Va a reponer Peñarol Ahí está El número 4 Auri Negro Levanta Diogo Pelota Muy larga No alcanza Vargas Y el guardameta Puente Dura Ahí va el balón Al medio campo Morales Cabezazo hacia atrás Gutiérrez Alcanza Gustavo Fernández Levanta Gustavo Fernández Al salto Vargas Al articochea Saralegui Cabezazo hacia atrás Se va metiendo Morena El cierre de Zaporiti Olivera con golpe de cabeza Marcó posición adelantada Correctamente Ya está jugando La pelota Nieto Por izquierda Comiso Primera marca De Saralegui Trata escapar Comiso Allí está también Bocio Juega por derecha Sube el zaguero Nieto Alcanza Alzamendi Trata escapar alzamendi Corre Jair a la marca Sigue alzamendi Pelota lanzada al área Atención Diogo Tiro de esquina Para River Por ahora Imparable Alzamendi por derecha Es el delantero Más peligroso Sumado a Chaparro Que parece estar También en una buena noche Bullery Punta izquierda Del ataque de River Plate Ahí va la pelota Muy cerrada Está Morena Defendiendo Hay falta De Merlo Correctamente Marca la ruta Tiro libre Para Peñarol Está ganando Peñarol Dos a uno En Núñez Frente a River Plate Cuáltero libera Los diez minutos Marcó el gol Para Peñarol Empató Chaparro Sobre los quince Morena De tiro penal Puso en ventaja La Uri Negra Aquí está Gustavo Fernández Treinta y cinco minutos Cabezazo de Tarantini Alcanza a tocar Alzamendi Y va a reponer Juan Vicente Morales Levanta Morales No alcanza Jair Bullery El toca atrás de Bocio Morales Intenta meter el pelotazo Se queda con el balón Tarantini Merlo Trava Morena En primera instancia Tiene a buscarla Bocio La persigue Merlo Cambia bien Bocio Por izquierda El cierre de Zaporiti Bullery Bocio trabajando Morenas que se la lleva Hay falta de Bullery Tiro libre para Peñarol Se enoja Morena Aquí está junto a la pelota El número nueve de Peñarol Se va a adelantar Nelson Gutiérrez Camisa número tres en Peñarol Canal 10 de Montevideo Y la red uruguaya de televisión Para todo el país Copa Libertadores de América Levanta Gutiérrez al área Atención Se mete Vargas Fuera de juego Marca línea Posición adelantada Peñarol juega bien En estos minutos Fernando Morena Y Jair Dueños de la pelota Y administrándola bien Para los piques de Vargas Y de Gualquine Silva Gabriel Puente Dura Gabriel Puente Dura Lo tenemos en la imagen El joven guardameta De arriba Allí levantó el balón Alcanza Viene Zaporiti El número cuatro A reponer la pelota La pide Alzamendi Levanta Buleri Traba Bocio Parecido falta Con qué facilidad Escapa Alzamendi Levanta Alzamendi Va arriba Gustavo Fernández Se queda con la pelota El guardián de Peñarol Busca meter el pelotazo Por derecha para Vargas Corre Vargas Va a salir Tarantini A la marca de Vargas Corta bien Tarantini Juega atrás Con la articochea Levanta la pelota Se adueña del balón Fernando Morena Arranca bien Morena Sigue Morena Hay falta contra Morena Debería ser tarjeta De Tarantini Vamos a ver El árbitro en esta oportunidad No la sacó Es tarjeta amarilla Pero no cabe la menor duda Que es tarjeta amarilla Fue alevosa la entrada De Tarantini Por lo menos era amarilla Si no rojo Tiro libre para Peñarol Fuega tranquilo El equipo auri negro Allí están Los dos hombres Con posibilidades de remate Se va a abrir Morena Por derecha Viene Jair Remata Jair Pegan la barrera Corre Jair A buscar la pelota El toque atrás Para Víctor Diogo Bullery Pega en Bocio Arranca Saralegui Mete el pelotazo por derecha Buena jugada Para la llegada de Jair Pelota lanzada al área Atención Ponte de Dura Arremate bajo ¡Coy! ¡Vamos! Correcto 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 Estaba en posición adelantada Pero el gol fue muy bien hecho Por Peñarol En fin Qué lástima Se quedó allí clavado Delante de la uri negra Bien cobrado esta vez Hay que decirlo Era evidente El offside de Gualquier Silva Que siguió en carrera Saralegui Perdón Era el que estaba en offside Gualquier Silva Fue el que remató Bien cobrado por el línea Y por el juez En esta jugada Nieto Se arrima Nieto Corta bien Olivera Medio campo Merlo Juega por derecha Para Bullery Pelota al área Allí va Gustavo Fernández Se queda con el balón Cuando llegaba Chaparro La imagen del número uno de Peñarol Está ganando Peñarol De Núñez En el monumental Dos a uno Frente a River Plate ¿Cuándo tranquilo Peñarol? ¿Por qué? De medio campo hacia adelante Sí Atrás Está inseguro Va a correr Vargas Olartico Echea Tarantini Levanta Tarantini Para Bullery por derecha Mira la marca Bocio Al salto Bocio Sigue el juego Merlo Cambia por izquierda Olartico Echea Va tapando la salida Vargas Levanta Bullery Ahí va la pelota Gutiérrez Va al salto Valquir Silva Tarantini Nieto Por derecha Zaporiti El marcador de punta Intenta el pase Ahí va para el Zamendi Corta otra vez Gutiérrez Bien ubicado ahora Pelota afuera El saque para River Claro Uno fríamente de afuera La ve muy clara ¿No? Pero en esa jugada Sarlegui Tendría que haber seguido corriendo Y quedarse fuera del campo Y no quedarse parado A ver qué pasaba Porque era evidente Que si se daba el gol Como se dio Él iba a estar en offside Este es Zaporiti Que realiza el saque de banda Busca por derecha Alcanza a tocar Jair Va a reponer otra vez River Viene el número 4 Va a levantar Zaporiti La pide al Zamendi Viene atrás al Zamendi Se queda con la pelota morena Jugando atrás Para Gustavo Fernández Peñarol 2 River Play 1 en el monumental De Núñez Ahí va la devolución De Gustavo Fernández Golpea la pelota Zaporiti Va a reponer el lauri negro Juan Vicente Morales Juan Vicente Morales Número 6 Morena Trata de meter el pase Pega a través de Morena Bulleri Al Zamendi Atención Juega de peligro Lo espera Gutiérrez Trata de escapar Sigue Al Zamendi Se queda Gutiérrez Hay falta de Morales Decididamente Morales No puede con el Zamendi Tampoco Gutiérrez En la marca escalonada Que hacen Y ahora River Está llevando Todos los ataques Por la derecha Tarjeta amarilla También para el hombre De Pena Valle Lo tomó del brazo Corresponde Gustavo Fernández Pidiendo La formación De una barrera Delante De Bulleri Que va a ejecutar El remato Estamos a escasos Minutos del final Del primer tiempo Este es Bulleri El número 8 Gana Peñaro El 2-1 Va a levantar Bulleri Perota lanzada al área Cabezazo Fuera del campo Resonga allí Gustavo Fernández Tiene razón Comiso mide 1,58 Con taco alto Y le cabecea Olivera Gutiérrez A Morena Y no es la primera vez Que gana Un jugador De baja estatura Esta noche En el área De Peñarol Gutiérrez En el saque de arco Pelotazo para Vargas Viene a buscar la Merlo Atención Otra falta Allí Travó Tarantini Está muy sentido Valkir Silva Va Diogo a la marca Pelotazo por izquierda Para Vieta Allí está Marcando Posición adelantada Está acomodando la pelota Walter Olivera Marcó el primer tanto Para Peñarol Con impecable cabezazo Dentro del área Olivera Mete el cabezazo Morena Corta Tarantini Corre Tarantini Está afuera Repone Peñarol De nada valió El esfuerzo del zaguero De River Plate Morales Para Jair Hay falta de Buleri No marcó el árbitro Arranque de Alzamendi Amaga Alzamendi Trata escapar a Alzamendi Bocio Fue atrás Diogo Bocio Se la lleva al volante central De Peñarol Trata escapar de Merlo Sigue Bocio Le tira el puntapié Morena Nieto Merlo Va recuperando Vargas Ahí lo toma del brazo Bueno vamos a ver Eso tiene que ser tarjeta amarilla Del marcador de punta En esta oportunidad No sale el cartón Para el hombre de River Segunda vez Que perdona la vida El árbitro a los de River Primero fue a Tarantini Por infracción a Morena Ahora o la articochea Que agarró a Vargas No le sacó tarjeta amarilla Tiro libre Víctor Diogo Gana Peñarol Dos a uno Frente a River Play Ahí va la pelota Lanzada por Diogo al área Atención Zaporiti Cabezazo De Morales Atento Jair Morales Mete el pelotazo por derecha Sale el guardameta Corre Vargas Va a levantar Vargas El toque atrás Levanta Diogo Pelota al área Cabezazo ¡Mano! No marcó el árbitro ¡Gol! ¡Romorena! Tendría que haber seguido Esa pelota Jair Ahora sí Ahora es mano de Alza Mendy ¿Qué oportunidad se pierde Morena? No entiendo lo que quiso hacer Parecía clara la jugada Allí está la incidencia nuevamente La quiso parar No le pega en el brazo Le pega en el estómago Creo que tendría que haber tirado de primera Morena Al salto El zaguero Nieto Corre Diogo Levanta otra vez la pelota al área Cabezazo de Jair Atención Corre Vargas ¡Tira Vargas! Ustedes lo vieron Saque de arco Para River Play Con todo llegó Vargas No llega Tarantini a ninguna esa pelota Es muy mala la defensa de River No ha mejorado nada Con respecto Al partido que disputó Frente al Flamengo Y allí estuvo nuevamente En un minuto Dos veces la oportunidad para Peñarol Tarantini Estamos llegando al final del primer tiempo Gana Peñarol Frente a River Play Dos a uno Gabriel Puente Dura en la devolución No alcanzó Bocio Sí Gutiérrez Viene a buscar la Morena Bulleri Está la marca de Jair Suena el silbato Del árbitro Alidio Blanquiset Final de los primeros 45 minutos En el Monumental Victoria parcial de Peñarol Por dos goles a uno Frente a River Play Lo juego por el comienzo Del segundo tiempo Merecido triunfo parcial de Peñarol Pero que costó mucho trabajo Atención River es muy malo atrás Pero adelante le ha dado mucho trabajo A Peñarol Fundamentalmente a Alzamendi Incluso Chaparro y Comiso Que han cabeceado dentro del área El equipo aurinegro Desperdiciando Un par de oportunidades Que podrían darle a esta altura Un triunfo mucho más abultado Y por su cierto Darle mucho más tranquilidad De la que le puede dar En este segundo tiempo Lo decíamos al comienzo Este va a ser un partido raro Y realmente lo está haciendo Allí está el árbitro Conversando con Fernando Morena Arrima la rueda Al Zamendi Primero 45 minutos Victoria parcial de Peñarol Por dos a uno Precisamente Fernando Morena Marcó el segundo Mediante tiro penal Pero con el cambio En los equipos Así comienza El segundo tiempo Yair Por derecha Vargas Pica Vargas Llega la marca Vieta Merlo En la salida Del equipo de River Primera marca de Boz Traba Morales Se la lleva Alzamendi Marca falta al árbitro Alzamendi Pega Merlo Le da la orden El árbitro Se adelanta Tarantini Ejecutar el tiro libre Canal 10 de Montevideo Y la red uruguaya De televisión Que integran Canal 3 de Artigas 8 de Salto 3 de Paisandú 12 de Fraiventos 3 de Colonia 8 de Rosario 7 de Tacuarembó 10 de Rivera 11 de 33 12 de Melo 11 de Durazno 9 de Paso de los Toros Y 9 de la ciudad de Maldonado Indiferido Para Canal 7 de Rocha Atención Se basó El puntero de Peñarol Toca Y se queda con el balón Por la izquierda Pone la pausa En el equipo de Peñarol El número 10 Yair Sube Saralegui Sigue Saralegui Lo traba Buller Ahí se va Nieto Juega por izquierda Comiso Trata de meter el pase para Chaparro El toque corto Traba Olivera en primera instancia Pelota fue de atrás Para el guardameta Gustavo Fernández Viene a buscarla Morena Allí lo lleva por delante Comiso El árbitro marcó la infracción Correspondiente Que va a ejecutar Víctor Diogo Levanta la pelota Diogo Al salto Bárregas Cabezazo de Morena por derecho Vargas Morena Corta meter el pelotazo Revolución de la Articochea Corre Vargas Ola Articochea en buen esfuerzo Traba allí Saralegui El saque corresponde a River Plate La imagen de Ola Articochea Le grita a su compañero Levanta la pelota Alcanza a tocar Bosio Pelota muy larga Va a llegar a manos de Puente Dura Está ganando Peñarol 2 a 1 Frente a River Plate Viene a buscar la merda Ahí va el capitán de River Plate Trata a jugar por derecha Marca de Jair Está pidiendo difracción Buen partido el brasileño Cuando tuvo la pelota en su pie La jugó inteligentemente Y además se podrigó Y ha marcado En toda la cancha Zaporiz tiene el tiro libre El marcador de punto Ahí va la pelota De Tierres Yair Busca salir con el pelotazo Para Gualquier Silva Marca de Tarantini Gualquier Silva Lo persigue Tarantini Falta de Tarantini Bueno Pelotazo por derecha Sale de guardameta No marca nada Era obsa y sigue Vargas Pero ¿No le parece al señor juez Que Tarantini está mereciendo Una amarilla? Viene a buscar la merda Lo persigue Moreno Sale con Nieto Levanta la pelota Frabo bien Bocio El arranque de Vargas Sigue Vargas Se quedaron parados Los jugadores de Peñarol Se la lleva Diogo por derecha Arranque de Diogo Sigue Diogo Rebota la pelota en Nieto Comiso No alcanza Olivera Hubo obstrucción de Olivera No sé si marcó el árbitro En esta oportunidad El tiro libre para arriba Sí, en esta oportunidad lo marcó Canal 10 de Montevideo Y la red Uruguaya de Televisión Merlo Linda maniobra de Merlo Pelota al área Olivera Atención Alcanza a tocar la pelota Saralegui Cuando había fuera de juego Marcado por el árbitro del partido Bien cobrado esta vez Por el árbitro Blanquiset Que estaba a dos metros de la jugada La consigna de Peñarol Parece ser No dejar que River llegue armado Tratar de hacer infracción Antes de llegar al área Aunque esta vez no lo consiguen Gustavo Fernández En la evolución de la pelota Tiene marcarlo Vieta Levanta la pelota Gustavo Fernández Allí ahí marca la falta El árbitro El delantero de River Se va a repetir el saque Gustavo Fernández para Olivera Allá va la pelota al medio campo Al salto Gualtir Silva Pareció falta otra vez Tarantini juega con su guardamera Otra vez con Alberto Tarantini Viene a buscarla Nieto Escapa de Morena El toque de Nieto por los puertos centrales Se la roba Yair Robota otra vez en Nieto Saralegui Yair Sigue Yair Intenta jugar por derecha Nieto Qué buena oportunidad Desperdicia Peñarol La marca allí de Bocio Comiso Trata de meter el pase Corta bien Olivera Diogo Hay falta del hombro de River No marcó tampoco el árbitro El artico Echea Levanta Nieto Al salto Yair Trata de meter la pelota para Morena Llega Gualtir Silva Sigue Morena Trata de escapar Morena Escapa Morena Y falta Contra el delantero de Peñarol Vamos a ver qué dice el árbitro Falta de Nieto contra Morena Pero vio primero la falta de Tarantini Contra Gualtir Silva Y todavía no tiene amarillo Estaba otra vez en el suelo Gualtir Silva Muy golpeado por los hombres de River Y ninguna de las infracciones cometidas Como dice Jorge Pasculi Merecieron la observación del árbitro Allí está el Samendi Junto a Gualtir Silva Esto es Canal 10 De Montevideo Y la red uruguaya de televisión Para todo el país Con la Copa Libertadores de América Imagen de Gabriel Puentedura Seguramente va a rematar Jair desde esa posición Se arruina por derecha Vitor Diogo Sobre izquierda Valkir Silva Corre Jair Cambia para Morales Va a levantar Morales Ahí va la pelota lanzada al área Atención Llega Diogo Morena Fuera de juego Cuando la pelota rebotaba en horizontal Bien cobrado Bien cobrado por el juez Ojalá no me equivoque en esta apreciación Pero a River no lo veo con fuerza Ni con contundencia Como para estar Siquiera cerca Del empate Ahí está la reiteración de la jugada Bien levantada la pelota por Diogo Encontraba el travesaño de la pelota Marca de Saralegui Trata de escapar Chapada Pelota fue atrás para Merlo Más atrás para Alberto Tarantino Trata de meter el pelotazo al área Hay posición adelantada allí No alcanza No alcanza el hombre de River Nadie marcó nada Pero Alza Mendy Va a efectuar el saque Gutiérrez Levanta Ernesto Gutiérrez Devolución de Merlo Traba Bocio en primera instancia Atención Pelota lanzada al área Buena Bocio Golpe de cabeza Yair Busca el arranque por izquierda Se queda con la pelota Tarantino Adelantado del Zaguero Nieto Trata de meter el pelotazo Olivera que lo habilita Tiró abajo Gustavo Fernández Allí Alza Mendy Aprovechó Remató Y salvó el guardameta Peñarol Por dos veces Alza Mendy Primero no llegó En un pelotazo largo Aquí detrás Un error de Olivera Y nuevamente Gustavo Fernández Fundamental En esta copa Libertadores para Peñarol Estaba en posición de entrada Alza Mendy En la jugada previa No debilita el rebote del Zaguero Cabezazo de Olivera Atención Sale del fondo Con todo Morales Hay inseguridad En la Zaga Uri Negra Bueno Allí hubo problema Con Vieta La cosa empezó entre Gustavo Fernández Que fue a la pelota Vieta siguió con su pierna Y después La tarjeta amarilla Para Vieta Para Vieta Allí está el jugador Extendido en el campo Allí va el árbitro Es Juan Vicente Morales Vamos a ver Si esto continúa En forma normal Bossio Está hablando Con el hombre de River Protesta Gustavo Fernández Allí El árbitro está diciendo Al masajista de Peñarol Que abandona el campo Esta es la red de Uruguaya Televisión Con canal 3 de Artigas 8 de Salto 3 de Paisandú 12 de Fraiventos 3 de Colonia 8 de Rosario 7 de Tacuarembó 10 de Rivera 11 de 33 12 de Melo 11 de Durazno 9 de Paso de los Toros Y 9 de Maldonado Un diferido para Canal 7 De la Ciudad de Rojo Van 10 minutos Del segundo tiempo Está ganando Peñarol Frente a River Plate Por dos gols a uno Nelson Gutiérrez Vamos a ver Se calma Al salto Tarantini Bossio Yair Arranca por izquierda Yair Sigue Yair Alcanza a tocar comiso El saque corresponde a Peñarol Morales Levanta la pelota Morales Con Yair Silva Silva Pelota lanzada al área Atención Corre Vargas por derecha Valamarca O la Articochea Se ataca por Vargas Toca Vargas Sigue Vargas O la Articochea Estiro destina para Peñarol Va a la punta derecha Gualquier Silva Y está ganando Peñarol Dos a uno Frente a River Plate En el Monumental De Núñez Está Gualquier Silva En la imagen Levanta la pelota al área Allí lo empujan al delantero de Peñarol Va recuperando Yair Se la lleva Yair Va a levantar al área Yair Ahí va la pelota lanzada al área Cabezazo hacia atrás Salto Morena Atención Atención remató Gol Gol De Peñarol Vargas El cabezazo hacia atrás El ingreso de Vargas Solo Tercer gol a Uri Negro En el Monumental Ahora sí que está lindo el partido para Peñarol Ahora sí Pienso que merecido el tercer gol Y llega en un momento muy importante Porque River a través de Alzamendi Había llegado en dos ocasiones anteriores Con mucho peligro Tres a uno Es una diferencia importante Que Peñarol debe saber mantener ahora Para entonces sí Estar cada vez más cerca De una posible final Canal 10 De Montevideo Y la red uruguaya de televisión Para todo el país En el Monumental De Núñez Peñarol 3 River 1 Hay infracción Favorable No Dice que no el árbitro Corre por derecha Zaporiti Trata de levantar al área Zaporiti Paró la pelota al Alzamendi Allí devolución de Bocio Balón atrás Otra vez Nieto Gutiérrez se juega la vida Creo que se va a ir Morales Lesionado el marcador de punta de Peñarol Creo que hay cambio en el equipo a Uri Negro Vargas en el segundo tiempo A los 13 minutos Anota el tercero para Peñarol Allí está Gustavo Fernández Tratando formar su barrera Reclama la posición Tarantini Está también el zaguero Nieto Gustavo Fernández en su arco Va a tocar Tarantini la pelota Está atrás suyo Nieto Para buscar el remate Ahí va la pelota para Nieto Rebota la pelota Se le va afuera al hombre de River El saque corresponde a Peñarol Perde una excelente oportunidad El equipo local Va ubicando la pelota Gustavo Fernández Levanta la pelota Ahí se queda con el balón Nieto Morena está marcando sobre el lateral Salió del campo Juan Vicente Morales Para ser atendido Va a reponer Zaporiti Levanta Merlo Con Zaporiti Marca de Yair Cubre bien Yair Pegan Zaporiti Y saque de arco para Peñarol Fernando Morena Jugando como marcador de punta Tira la pelota afuera Bueno Allí está el cambio Néstor Montelongo Pronto para ingresar en Peñarol Seguramente van a cambiar con Diogo de punta Se fue muy lesionado Juan Vicente Morales Había tenido un duelo muy particular Con Alza Mendi Juan Vicente Morales Cuando el puntero Buscó la punta Casi siempre le ganó al lateral Que ahora se retira Como usted lo decía Pasa Montelongo A marcar a Tevez En la punta izquierda Diogo en la derecha Se tiró con todo el hombre de River Y el árbitro dice que saca River Está jugando Montelongo Peñarol Le marcó falta Que va a tomar Zaporiti Va a levantar Zaporiti al área Ahí va la pelota Cabezazo de Oliveira De evolución de Bossio Corre Vargas Traba Vargas en primera instancia El saque corresponde a Peñarol Quería sacar Tevez El árbitro indicó que repone Montelongo Está reclamando porque la pelota está en malas condiciones A ver le da el saque a River A ver le da el saque a River Aquí no entiende nadie nada De cabeza de cabeza esta vez de Gutiérrez Viene a buscar la Morena Levanta la Morena por izquierda Al salto Jair Ahí falta Jair Se la lleva a Bocio Lo traba a Morena Escapa por derecha con Zaporiti Lo calpique de Alzamendi Levanta al salmendi al área Rebota la pelota en luego Sale jugando con Jair Atención Hubo golpe allí Sigue Morena Amaga a Morena Levanta la pelota por izquierda Se le va afuera Saque de banda para arriba A esta altura pensar en Venecio Ramos Puede ser muy importante Por lo que domina el balón Por lo que puede entretener el juego Y también por qué no Porque puede definir Y aumentar esa ganancia de Peñarol actual 20 minutos Segundo tiempo Peñarol 3 River Play 1 Merlo Mete el pelotazo al área Merlo Gustavo Fernández Ahí está el guardameta de Peñarol Allá va la pelota al medio campo Está trabajando para aquel sector Vargas Merlo Trata jugar Merlo Fue a por derecha para Zaporiti Jaro O falta Favorece a Peñarol Confirmado Ahora sí Venancio Ariel Ramos Sustituye a Gualquier Silva Allí está Dieta Hay falta contra el hombre de Peñarol Sigue Jair Sigue Jair Trata de meter el pelotazo Piñeo Vargas Marcó mano Pelota en malas condiciones Pelota en malas condiciones Atención 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 Tocó Ramos Tocó Ramos Tocó Ramos Viene Morena a buscarla Vargas La marca posición adelantada al niño Casi ni se siente la tribuna de River Y quien protesta en este caso es la tribuna de Peñarol Se nota que en el campo ahora el equipo de Lino Peñarol es quien está más cerca de convertir el próximo gol Diogo Merlo Viene a buscar Chaparro la pelota Traba Bocio en primera instancia Balón por izquierda Corta bien Néstor Montelongo Atención a esa jugada Hay falta del hombre de Peñarol Caía El número 9 Chaparro Marcó el gol del empate para River Play En evidente posición adelantada Merlo en la imagen Alzamendi que la viene a buscar Trata a meterse alzamendi Buscando la velocidad Buscó el remate lejos Ustedes lo vieron Saque de arco para River Ojalá esto siga así Una conclusión que se saca a través de los dos partidos que jugó River Es indudable que el elemento ofensivo por naturaleza que tiene River es alzamendi No se le puede dejar jugar tan suelto como jugó contra Flamenco y contra Peñarol Gutiérrez en el saque de arco Allá va la pelota en el medio campo Al salto Morem Nieto, golpe de cabeza Para bien Bocio Intenta jugar con Jair Parecía falta Toma Vargas Con la marca de Zaporiti Infracción del marcador de punto de arriba Jair Mete para Vargas Sale Parantini a la marca Amarga Vargas Va a levantar al área Atención Llega Ramos por derecha No alcanza Saque de arco para River Play Canal 10 De Montevideo Y la red uruguaya de televisión Para todo el país Copa Libertadores de América Cabezazo de Gutiérrez Corre Vargas Corta Zaporiti Viene a buscar la alzamendi Cae el hombre de River Saralegui No ha jugado bien Saralegui Vargas Escapa de Zaporiti El línea está indicando que el saque corresponde a River Aquí está Zaporiti Para cumplir el saque de banda Reinaldo Merlo Se va metiendo por derecha a Tevez Busca alzamendi Le da la línea Diogo Trata de enganchar Marca de Diogo Se le fue afuera Ahora sí Saca Peñarol 25 minutos Segundo tiempo Peñarol 3 River 1 Gutiérrez Nieto en el medio campo Viene a buscar la Merlo Trata de dictar por derecha Alzamendi Allí está la marca de Diogo Sigue alzamendi Cubre la pelota Viene también Jair a la marca Le ayuda Jair Rebota la pelota en Vargas Repone River Play Viene Zaporiti Más atrás con Merlo Allí se ubica Jair Viene a buscar la nieto No alcanzó Ramos Se la lleva a Montelongo Atención Dispara Montelongo por derecha Sigue Montelongo Gran carrera del marcador de punta de Peñarol Sigue Montelongo Se va a meter al área Montelongo Atención Montelongo Sigue Montelongo Es lo que sabe hacer el hombre de Peñarol Sigue Montelongo Pareció falta Se la lleva Nieto Arranque de River Qué lástima esa jugada Rebota en Ramos Se queda con la pelota Saralegui Olivera Otra vez mete el pelotazo por derecha Pelota afuera del campo Reinaldo Merlo Tarantini Otra vez con Merlo Bocio Se la lleva Bocio Pareció mano, eh Bocio Qué mal Otra vez Morena Ramos Había fuera de juego Está perdiendo muchas oportunidades Peñarol de aumentar Esta diferencia Que lleva frente a River 3 a 1 Viene a buscar el Chafar Con Merlo Sigue Merlo Busca por derecha Tevez Merlo Traba Saralegui Resta Olivera Otra vez Nieto Por izquierda O la Articochea Se va metiendo la Articochea El toque adentro Corta en primera instancia Gutiérrez Vargas No alcanza Morena Si Zaporiti Nieto Lo marca Bocio Levanta Bocio Atención Para Ramos Arranque de Ramos por derecha Peligroso el contraataque a Uri Negro Sigue Ramos Viene a marcarlo la Articochea Toque atrás Bocio Otra vez con Ramos Trata escapar Con Bocio Se arrima Bocio Levanta al área Atención Morena Ustedes lo vieron Saque de Arco para River Play Jugando bien Peñarol Con la pelota sobre el piso Cabeza levantada Ahí estuvo cerca Pero esa es la posibilidad De asegurar el triunfo Y todavía conquistar algún gol más Y creo que fue posición adelantada Del hombre de Peñarol Tarantini Trata de jugar por los puestos centrales El toque para Alzamendi Viene a la marca Jair Traba en primera instancia Otra vez Alzamendi Recibe el rebote Se va metiendo el puntero Alcanza Bocio Alzamendi Así circuló la pelota Buena maniobra Atención Se mete el hombre de River Viene por derecha Zaporiti Línea final Remató Gustavo Gustavo Fernández Se queda con la pelota Había llegado bien Al número 4 de River Play Va a levantar la pelota Allá va el balón Corre Vargas Marca de Tarantini Juega atrás Comorena Pelotazo por derecha Ja el marcador de punta de arriba Ingresa Ramos El toque para Bocio Otra vez con Ramos Sale el guardameta Ahora sí Fuera de juego Posición adelantada Venancio Ramos Gabriel Puente Dura Merlo Minuto 30 Del segundo tiempo Está ganando Peñarol Enúñez Frente a River Por tres goles a uno Ahí falta allí de Alzamendi No marcó el árbitro Está la marca de Diogo Maniobra de Alzamendi Levanta la pelota al área Cabezazo de Saralegui Recoge otra vez Merlo Pega Montelongo El árbitro le marca mano Al marcador de punta de Peñarol Tiene que tener Extremo cuidado Peñarol Porque hay un penal Flotando en el aire A favor de River Tarantini Junto a la pelota Para el tiro libre Gustavo Fernández Marcando la barrera Y el número 6 Nieto para el remate Va a tocar Tarantini Tarantini, Nieto Va al remate Gol 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 De River Nieto En el futuro Y ahora le está costando Bastante caro En lo presente Porque todavía faltan 15 minutos Bueno, atención Marcadín Saralegui La pelota se va fuera del campo Va a reponer Y va a reponer Y va a reponer River Está ganando 3-2 Está ganando 3-2 Peñarol Se arrima Merlo Tevez Primera marca de Jair Trata acá para Alzamendi Para Tevez Pelota lanzada al área Rebota allí en Gutiérrez Corresponde saque de banda Levanta Zaporiti Pelota al área El árbitro está indicando saque de arco Puede mucho peligro para el arco de Peñarol Está ubicando la pelota Gustavo Fernández Va a sacar Gutiérrez de su arco Allá va la pelota al medio campo Al salto Vargas Corre Tarantino Se queda con la pelota al zaguero Tiene a buscar la Merlo Atención Recupera Morena Para Vargas Pica Morena Atención Posición adelantada Creo que es correcto Pero en cualquier escapada de estas puede producirse otro gol para Peñarol Tarantino Sube Zaporiti por derecha El toque para Tevez Va a levantar al área Ahí va la pelota Atención Olivera con golpe de cabeza No alcanza Ramos Sí Se la lleva por derecha Ramos Hay obstrucción contra Ramos Morena Freno de Morena Atención Sigue Morena Sigue Morena Atención Sigue Morena Se va a meter Morena al área Tiro bajo El arquero Qué lástima Qué oportunidad se pierde Morena Inteligentísimo Morena amagó el pase a Bocio Siguió él con la pelota Y creo que lo atoró la pelota como para rematar más Atención Ahí está Morena Remata Otra vez el arquero Y se lo pierde otra vez Peñarol Ahora sí es increíble Ahí tenía todo el arco a su disposición Atiró a colocar La regaló Zaparro Pelota por izquierda Atención a la llegada Pega la pelota de Néstor Montelongo Corresponde tiro de final Se va arriba River Busca el empate Y Peñarol pierde excelentes oportunidades Estamos en los 33 minutos de la segunda etapa Está ganando Laura y Negro 3 a 2 Mal ubicada la pelota Vamos a ver qué pasa Ahí va la pelota al área Cabezazo Diogo Atención por derecha Pelota al área Pegan Diogo Olivera que se juega Arranque de Vargas El toque para Morena Cambia por derecha Para la llegada de Venancio Ramos Sigue Ramos Se queda con la pelota Merlo Mal jugada por Ramos Aquí está Vieta Merlo Retira atrás Comiso Traba muy bien Saralegui Mete el pelotazo Saralegui No hay nadie Sale Puente Dura Se queda con la pelota Juega para Ola Erticoechea 35 minutos Para Diogo Intenta jugar por derecha Mete el pase Bocio La pedía allí Morena Se queda con la pelota Nieto Merlo No puede reprochar de esa manera Morena Porque le erró 3 goles esta noche Atención Pelota en profundidad Corta Diogo Olivera Hay mano allí del hombre de River Sale Diogo con la pelota Pide Jair por izquierda Queda por el camino Merlo Vamos a ver que hace Jair Mete el pelotazo por derecha Corre Ramos Sale el arquero y pega la pelota afuera El saque corresponde a Peñarol Ramos Viene a buscar la Morena Se arrima Saralegui La pide Ramos por derecha Se va Morena al área Ahí va la pelota Llega Morena Cabezazo ¡Bol! ¡Bol! ¡Gol de Peñarol Morena! Cabezazo espléndido del goleador Y bueno 4 a 2 el marcador amigo Ese es el gran jugador Fernando Morena Con todo su talento Su energía volcada en forma positiva Había convertido el penal Había errado 3 ocasiones propicias Y ahora Con todo su capacidad goleadora Creo que definitivamente Le da el triunfo a Peñarol Se la puso en la cabeza de Nancio Ramos Pero que bien La golpeó el goleador a un minero Histórico marcador En Núñez Peñarol 4 River 2 Copa Libertadores de América Cubre Diogo La pelota está afuera Corresponde Tiro de esquina para River Esto es Canal 10 De Montevideo Y la red uruguaya de televisión Copa Libertadores de América Alzamendi Punto a derecha Ahí va la pelota lanzada al área Cabezazo hacia abajo Fuera del campo Saque para Peñarol Jorge Como se ha sufrido en este partido No se me ocurre otra cosa Que imponente Que atractivo la emotividad El score Bueno Creo que hasta el último minuto Uno no sabe Como va a terminar El marcador de este Gran encuentro Por la emotividad que ha tenido Levanta la pelota Gutiérrez El articochea Montelongo Pierde la pelota Va a trabar allí Viene a trabajar en su defensa Bocio Montelongo Merlo Fue atrás con Tarantini Traba Yair en primera instancia Se la lleva Tevez por derecha Lo marca Bocio Viene a buscar la Alzamendi Atención Alzamendi levanta Buen toque Pegan Gutiérrez Yair Traba Yair Traba Vargas Atención Pelota por derecha Va a buscar el remate Gustavo Y el giro de esquina Remató Saporiti Se le escapó la pelota Al guardameta de Peñarol Balón lanzado al área Olivera con todo en la defensa Se arrima Nieto Busca el remate Nieto Esta vez Se queda con el balón Gustavo Fernández Peñarol 4 River Plate 2 Copa Libertadores de América Gustavo Fernández Corre Vargas Tarantini Trata de escapar Tarantini Se la lleva el zaguero Alcanza su guardameta Ola Articochea Pelotazo River Olivera seguro Saque de banda Para el equipo local Ola Articochea Merlo Se arrima Chaparro Ola Articochea Reynaldo Merlo Tevez Alcanza Morena Si Bocio Se queda con la pelota Bocio Levanta muy bien Para Jair Pierna en alto Morena Jair Corre Vargas Bocio Trata de meter el pelotazo Por izquierda La pelota lentamente Se pierde afuera Cuando la línea está indicando Posición adelantada Cuarenta minutos Segundo tiempo Peñalol 4 River 2 En el Monumental De Núñez Adelantado el zaguero Nieto Toca el área Allí está Olivera Va a buscarla Diogo Se arrima al Zamendi Amaga Diogo Levanta la pelota Diogo Baja la pelota Morena Arranque de Ramos Por izquierda La pide Morena Corre Vargas Ahora sí No, no es posición adelantada Arrancó de atrás Error de línea Se equivoca esta vez Al línea Que tuvo bastante trabajo Que acertó unas cuantas Que se equivocó Unas pocas como esta Ramos miró a Vargas Estaba habilitado Le metió el pase Se equivocó en línea Merlo El cierre de Saralegui Allí está luchando Gutiérrez Levanta bien la pelota Muy largo el balón Gabriel Puente Dura Peñarol 4 River 2 Copa Libertadores de América Merlo Primera marca de Jair Debes El pase al área Está cortando allí Trabajando en su defensa Morena Merlo Se arrima Nieto Valremate Larga distancia Ustedes lo vieron Saque de arco Para el equipo de Peñarol Peñarol 4 River 2 Copa Libertadores de América Con razón Alcimendi Se quiere venir Para Uruguay nuevamente Con el problema Del cambio Y con los compañeros Que tiene Es fácil entender Por qué quiere volver A Uruguay Levanta la pelota El zaguero Gutiérrez La corre Vargas Con Zaporiti Sigue Vargas Marcó falta Va a jugar el balón Peñarol Diogo Tarantini Está afuera El saque de banda A Urinegro Faltan dos minutos Para el final De este partido Peñarol 4 River 2 En Buenos Aires En el estadio De Río Levanta Diogo Por izquierda Corre Morena Va a la marca Tarantini Hace paré El zaguero El saque corresponde River Exactamente Ese mismo score Fue el de la última Conquista De Peñarol De la Copa Libertadores Frente al mismo rival Pero en Santiago De Chile 4 a 2 Merlo Sigue Merlo Va a la marca Bocio Mete por izquierda Allí está Ramos Trabajando en su defensa Trata de escapar Vieta Se va al área Alcanza a tocarle la pelota Se le va afuera Se saque Corresponde A Peñarol Aquí viene Néstor Montelongo Levanta Montelongo La pelota El árbitro Está con el silbato En la boca Vamos a ver Qué pasa Levanta la pelota Se queda Bocio Con el balón Trata de meter El pelotazo Por izquierda Corre Morena Frena y se la lleva Zaporiz Levanta para Merlo Sale Olivera Con todo en el medio campo Alcanza Saralegui Se arrima River Traba en primera estancia Olivera Viene a buscar al alzamento Quita bien Diogo Con Jair Sale Jair Por el sector izquierdo Del campo Mete para Morena Arranca Vargas Corta Vargas Se va Diogo Atención Sigue Diogo Tira por arriba Pegó en la base Del palo Y la recoge El guardameta Increíble Hoy hubiera sido Una goleada Pero histórica De Peñarol Notable jugada De Diogo Que primero Corta el pase Para El Zamendi Dentro del área chica Se manda al ataque Y define muy bien Esta vez Fue la fortuna Que salvó a River Últimos instantes De este partido Allí se la lleva Tevez Pelota lanzada al área Montelongo Merlo Viene atrás El volante central De River Marca Diogo Marca bien al Zamendi Diogo Trata escapar al Zamendi El toque al área Rebota la pelota En Gutiérrez Balremate Larga distancia Gustavo Fernández Ya está la devolución Del número uno De Peñarol Busca el pelotazo Por izquierda Atención Corre Morena Alcanza a tocar Tarantini Tarantini Nieto Merlo Tiempo cumplido Final en el monumental De River En Buenos Aires Peñarol 4 River Play 2 Copa Libertadores De River Busca el pelotazo De River Morro Busca el pelotazo Invento Puncti Can Con Ven Busca el pelotazo Melena Busca el pelotazo